1, 2, 3 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 13, 15, 17, 17, 18, 22, 14, 16, 18, 18, 19, 21, 32, Quiero saber Si tú siempre lo queriendo Un juego de carne y amar Si tú siempre lo queriendo Si tú siempre lo queriendo A la luz de las estrellas Si tú siempre lo queriendo A la luz de las estrellas Que bonito fue el río Que reculo por el agua Tu corazón Y tú también A la luz de las estrellas 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 ¡Gracias!